el foco no está en lo que el otro haga o deje de hacer sino que en uno mismo de esta forma frases como si mi pareja cambiara o tengo mala suerte en el amor no tienen lugar en la visión que en las siguientes páginas se propone porque no es la forma más adecuada de actuar si realmente queremos sanar nuestras relaciones y encontrar a alguien con quien llevarnos bien es difícil plantear esto pues toda nuestra cultura y la formación que recibimos desde pequeños suele poner al otro en el rol del responsable del conflicto desde que somos niños nos identificamos como los buenos de la película o somos los que actuamos correctamente y pensamos que son los otros los que están mal o funcionan de forma incorrecta y esto corre tanto para los aspectos macro de nuestra vida como el país la religión o clase hasta los ámbitos micro como nuestra familia hogar amigos equipo etc para poder cambiar nuestra visión o ver lo poco acertada que es debemos empezar a cuestionar los fundamentos de quienes somos y de por qué actuamos de la forma como lo hacemos esto va a implicar preguntarnos qué es el amor para cada uno de nosotros en especial porque el amor que buscamos en la pareja no tiene nada que ver con el amor del que tanto hablan los maestros y guías espirituales relacionado fundamentalmente con el flujo de dar y recibir en la actualidad nuestro concepto de amor tiene más que ver con que haya un otro que me haga sentir seguro y contenido es decir que me haga feliz queremos una pareja que llene y nutra nuestro vacío interno que termine con nuestra sensación de soledad que nos haga sentir valiosos y queridos estamos convencidos de que si realmente apareciera esa media naranja la vida sería plena si realmente fuéramos más honestos y dijéramos las cosas como las sentimos cuando comenzamos a relacionarnos con otro lo que tendríamos que poner sobre la mesa sería algo así voy a poner en ti la responsabilidad de hacerme feliz de que me des lo que necesito para que la vida cobre sentido quiero que me hagas sentir amado tal como lo fui cuando era pequeño y vivía con mis padres o por el contrario que te encargues de darme el amor que no sentí de parte de mi familia quiero que sepas que cada una de tus acciones me va a afectar a nivel fundamental pues dependo de ti deseo que te amoldes a mis necesidades y que nunca me falles que seas mi soporte emocional ahora bien si por algún motivo no me puedes dar lo que te pido te aviso que vamos a tener un problema porque toda mi frustración soledad y rabia acumulada va a ser descargada sobre ti tú ya eres mi propiedad ya no eres libre estás para llenarme y satisfacerme ante una declaración de este tipo lo más probable es que nuestra pareja se daría la vuelta para no volver lo cierto es que estamos más preocupados de tomar que dar aún en los casos en que la persona diga que su situación es la opuesta y queda más de lo que recibe el problema es el mismo la reciprocidad esperamos que el otro nos entregue lo que necesitamos y en muchos casos no terminamos con él o ella porque tenemos terror de estar solos los maestros y las tradiciones de sabiduría hablan de un amor mucho más equilibrado donde nadie toma ni da en exceso pero para alcanzar esto primero es necesario amarnos y valorarnos a nosotros mismos que es justamente lo que no hacemos por eso es que sufrimos tanto cuando una relación se acaba muchas veces experimentamos que en ese momento nuestra vida pierde sentido esto ocurre porque en vez de compartir una parte de nosotros con otro ponemos todo lo nuestro en él o ella si nuestra pareja ya no está entonces quedamos vacíos cuando la felicidad está puesta afuera dependiente de un otro el foco de atención sale de lo interno hacia lo externo y perdemos algo enormemente valioso la posibilidad de conocernos a nosotros mismos entender por qué actuamos de la forma en que lo hacemos contemplar nuestras verdaderas necesidades y ser capaces de autosostenernos afectivamente vivimos en una sociedad que se encarga constantemente de distraernos que nos bombardea con estímulos y con relaciones virtuales que nos saludan y con relaciones virtuales y con relaciones virtuales y con relaciones virtuales y con relaciones virtuales